Hoy todos los focos van a estar centrados en este jugador. Le recordamos que es el máximo goleador de la liga, así que no se sorprendan si marca unos cuantos. Hola, ¿qué tal? Abrimos la retransmisión con imágenes de la lluvia cayendo sobre el césped. Parece que hoy no nos va a dar tregua por lo que toca partido bajo el agua. A mi lado el único e inigualable DJ Mario encargado de los comentarios técnicos y en la narración el servidor Miguel Ángel. En el menú de hoy tenemos partido de la liga EA Sports. Por ahí va el Real Zaragoza, que jugará ante el Sevilla. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Le empiezan mandando! Aquí podemos ver de nuevo la jugada repetida. El centro ha sido medio gol prácticamente. Y la definición con ese remate de cabeza ha sido sublime. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Me desco! ¡Gol! 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 Y nos ponemos 1 a 0 Marca Guado Parece que los hinchas y la prensa Han hablado mucho de su estado y rendimiento Ha confirmado lo que ya se venía rumoreando Se retira al final de la presente temporada Sí, Miguel Ángel es una gran pérdida para el equipo Sinceramente yo creo que tiene nivel para seguir más tiempo en la élite Pero es muy respetable que quieras retirarse este año Este club que tanto le ha dado Jair Amador Jair Amador El pase no iría ahí Balón al hueco para Vinicius La toca Acuña ¡Atentos que pueden chifarla! Consiguen despejar el balón Buena forma de evitar el penalti Camavinga Camavinga Entrada de Manuel Tony Moya Jair Amador Michael Mesa ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota Puede colgarla al área ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Empatan el choque con este tanto! Ahí tenemos el gol repetido No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón Menudo cuádriceps tiene que tener este crack ¡Vaya chacharro! ¡Empate a uno! Vinicius Júnior ¡Eso va para adentro! ¡Y marca! ¡Gol! ¡Se adelantan de nuevo! Ahí vemos la refe Estaba muy cerca Pero a esa distancia es muy fácil Quedarse sin espacio para rematar Le ha dado en el momento perfecto Tras este tanto 2 a 1 Tony Moya Bermejo Vinicius intenta abrir la defensa rival con el balón en los pies Recibe Vinicius Detiene ese centro sin problemas El guardameta patea el balón directamente fuera Será saque de banda Marca Aguado Pelota que pierde el Sevilla Tony Moya Jair Amador Marca Aguado Buen robo de balón Balón para Vinicius Es un muy buen centro al área Sacan el balón de la zona de peligro La primera parte se está muriendo Y los visitantes Se van a llevar el primer asalto del partido ¿Qué me dices Mario? Han sido más efectivos de cara a puerta Y el resultado lo dice todo No suma arriba Pero sí La ventaja es corta Y un gol puede cambiarlo todo en la segunda parte Vinicius De nuevo Acuña Pon el balón en el corazón del área Al final acaba mansamente en sus guantes Balón para Vinicius Le gana la partida sin contratiempos El Sevilla va a lanzar el córner Podría duplicar su diferencia Y se le ve dispuesto a intentar Sirve el córner Y lo dirige al área pequeña Se le va el frentazo No ha sido su mejor remate Para nada No ha podido conectar bien con la pelota Un minuto de prolongación Marca Aguado Michael Mesa Pues ya está aquí el descanso De momento llegamos al entreacto Con victoria para el Sevilla Buenas sensaciones en general Miguel Ángel Este equipo sigue siendo un rodillo en el área rival Que no todos los días se meten dos goles en 45 minutos La única pega El gol en contra Arranca la segunda mitad del partido con el Zaragoza Va por detrás en el marcador Veremos si salen con ganas de remontada Isaac Vinicius se lanza con el balón Para intentar crear peligro Ya hay llamador Tras mucho marear la perdiz Por fin tenemos un desenlace Por fin se hace oficial el traspaso Pues este chaval tiene madera de ganador Los que nos conocéis Sabéis que estamos al tanto de todo Y llevábamos un tiempo siguiente ¡Uy, uy, uy! ¡Que van a marcar! Juan Luzánche Michael Mesa Vuelve a tener la posesión Marcado Y con este robo Termina el ataque del rival Sigue controlando el balón ¡Ojo con esto! ¡Se vienen cositas y saca el centro! ¡Ojo! Un pase a punto de Caramelo Recuperan teniendo ya la portería rival en mente ¡Ojo a ese rechace! No consigue finalizar la jugada Cambio de cromos El equipo va a hacer una sustitución T Philippology modifier en frente Papa, ¿no se pueden mandar al final El equipo va a hacer una sustitución Di ser pe seis Fuu lo dijo Sonido Está hero Espalso Espalso Sonido Flavio Perfecto Fuu Div型 Lo dijo Se Parece que se va a ir al banquillo Ya está preparada su sustitución Acuña Juega Gaby Cuidado que la quiere liar Sin embargo la pelota cambia de equipo Muerde con ganas Quieren la bola Aguanta bien el balón Michael Mesa Muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la liga EA Sports Va a jugar el Real Zaragoza frente al Mallorca Un encuentro muy esperado por el público Avanza hacia la portería rival Pero consiguen atajar cualquier peligro haciéndose con el balón Jair Amador Menuda entrada Se ha marcado ahí Roba la bola Sufre el Sevilla ahora Que no logra conservar la pelota Tener la posición puede ser clave para dominar a tu rival Pero no es el único camino Hay equipos que prefieren esperar a encerrados atrás y sorprender a la contra Está buscando el centro Ojo todavía hay peligro Y falla Esto ya estaba a punto Era una ocasión ideal para ampliar diferencias en el marcador Pero bueno lo van ganando Muy pronto dará comienzo en EATV Este prometedor partido de ida de las semifinales de la Copa de España Tenemos al Sevilla contra el Girona Sí Ya solo quedan 100 ¡Qué parada! ¡Madre mía! Ese remate de cabeza Era buenísimo pero lo ha detenido La posesión cambia de bando Deja seguir el juego a pesar de la entrada Bermejo Se la deja ahí Buenísima parada Un buen gol de Arnes daría el empate Y ya sería casi definitivo Carboni Bermejo ¡Puede poner un cara Melito en el área! En Sevilla tendrá un saque de falda a su favor Acuña Gaby la dirige Vamos que esto ya termina Solo 5 minutos más Venga que ahí lo tienes Para adentro la volea Gol, 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 gol ¡Qué genialidad! En la repe vemos de nuevo la jugada El centro era de mucha calidad Y el remate final de volea fue letal e imposible para el portero Un golazo Reanudamos el partido con 3 a 1 Nos acercamos ya al final del partido Últimos 2 minutos Marcao Juega Gaby Aquí termina el encuentro Y los de Nervión se hacen con la victoria Hoy no le han hecho sombra Y esos dos goles reflejan bien Que la victoria ha sido más que merecida ¡Vamos! 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 ¡Gracias!